Navegando Cuando Cristo me halló Con muchas penas En mi corazón Por eso nunca No vuelvo atrás a navegar No vuelvo atrás jamás Allá en la oscuridad Quiero servirte Señor Y amarte solo a ti Porque me amaste Siendo inmerecido Por eso nunca No vuelvo atrás a navegar Navegando Navegando Cristo me halló Cristo me halló Navegando No vuelvo atrás jamás Allá en la oscuridad Allá en la oscuridad Quiero servirte Señor Navegando Y amarte solo a ti Porque me amaste, siendo inmerecido Por eso nunca, no vuelvo atrás a navegar